Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, un nuevo puente resulta dañado producto del impacto de un tráiler. Estamos exactamente en el puente Unión, al lado de la plaza Ramón Castilla, donde esta madrugada un tráiler con un contenedor chocó contra la estructura de este puente, ocasionando graves daños en la estructura, precisamente el concreto que del lado peatonal ha quedado totalmente destrozado y vemos parte también de esta estructura que tiene golpes, precisamente en el concreto que está en la parte donde transitan los vehículos. Ahora, lo que habría ocurrido es que el contenedor que trasladaba este vehículo tenía una altura de 2.90. Hay que añadirle a esto la base del tráiler que dan cerca de 4.30 de altura, cuando el límite máximo de altura permitida en este bypass de la avenida Alfonso Uarte es de 4.20. Por ello es que el vehículo quedó atrapado y ya ha podido ser retirado hace unas horas con ayuda de una grúa. Lo que sí hay que resaltar, Manuel, es que el puente peatonal se encuentra en estos momentos cerrado por ambos lados y las personas están teniendo que transitar por la vereda del óvalo Ramón Castilla. Un detalle importante es que el puente no cuenta con señalización, es decir, no cuenta con este cartel de altura máxima permitida y esta es una zona donde constantemente transitan vehículos de carga pesada porque se dirigen, sabemos, por la avenida Argentina desde el Callao y toman ruta hacia la Panamericana Norte. Hay que señalar también que ya con este puente son dos que sufren este tipo de daños. El puente Ricardo Palma también ha sido impactado hasta en tres ocasiones, justamente por vehículos de carga pesada que no respetan la altura máxima permitida y esto perjudica, por supuesto, el tránsito vehicular y en este caso, en este puente Unión, el tránsito peatonal. Por ello que también las personas se encuentran incómodas y tratan de cruzar por el otro lado para poder trasladarse de un punto hacia el otro. Hay que indicar que el tránsito a esta hora ya ha sido liberado, todo el camión ya ha sido retirado, sin embargo, sí, el puente cuenta con estos daños que van a tener que ser reparados, en este caso, por la Municipalidad de Lima y tendrían que ser también los policías de tránsito quienes verifiquen que los vehículos cumplan con las normas y no pasen los límites de altura máxima permitida. Manuel, es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Lima, exitoso a la Vozca Integral Perú.